Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. Autoridades anuncian calendario de vacunación para este martes. Managua y Nueva Segovia son los departamentos en donde se estarán aplicando las dosis. Continuarán lluvias en el territorio nacional, según pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Observatorio de Fenómenos Naturales. Tránsito Nacional reporta 728 colisiones, 5 fallecidos y 36 lesionados en la última semana. Pastor Norman Marenco afirma que fallecieron 200 pastores en el inicio de la pandemia y en la actualidad fallecen de uno a dos a la semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.